A Racha León de Noy, hace un rato hemos tenido la última sesión de la Comisión de Investigación sobre la gestión de los comedores escolares y hemos aprobado por mayoría un dictamen que acredita la existencia de responsabilidades políticas por parte de quienes ocuparon puestos de responsabilidad en el Departamento de Educación entre el año 2003 y el 2015. En este dictamen también queda acreditada la existencia de un sobrecoste no justificado en la gestión del servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros, de los cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación y entre 42,1 y 48,5 millones de euros habrían sido abonados por las familias a través de las cuotas de comedor. Desde el Carrequín Podemos estamos satisfechas de que la Comisión de Investigación haya hecho suyas en las conclusiones que nuestro grupo presentó en mayo en forma de enmiendas al dictamen inicial de la presidenta Larraich Ugarte. Agradecemos tanto al Partido Popular como a EH Bildu su predisposición a trabajar para conseguir un dictamen lo más completo y veraz posible que no solo recoja lo sucedido sino que ponga las bases para que un fraude de este tipo no pueda volver a suceder en el futuro. Por el contrario, tenemos que lamentar la actitud obstruccionista y nada constructiva que han mostrado los grupos del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi sobre todo en la fase de elaboración del dictamen. No les interesaba conocer la verdad sino evitar que se hiciera pública. Por suerte, su proceder no ha encontrado ni el eco ni el apoyo mayoritario de la Comisión. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero José Ramón Mecerra. Bai, arratxaldeon. Gure taldean posik gaude, zeik erketa batzordeak bere ganatu duelako, gure taldeak aurkestu dituen, Ekarpen Gehienak, presidentaren lehenengo txostena suzendua alizateko. Eta horrezegatik, erzkertu nahi diegu, bai, alderri popularari bai eatxerit duri, bera, babeza, txosten hori zuzendseko. Txosten obea eta egokiagoa egiteko. Alderantziz, deitoratzen dugu, EJak eta PSek, hortutako jarrera, ez bakarrik, egia, ez bilatzeko, baizik eta egia estartzeko. Eta gaitzerdi, ez dutela bere elburua lortu. Gure aldetik, eusko jablaritzari, eratxunkizun politikoa eskatuko diogu, berreskura desatela, enpresek leveskampo kobratu dutena. Como decía, en este último barrafo, nuestro grupo va a pedir todas las responsabilidades políticas que correspondan al gobierno vasco, al Departamento de Educación, para que hagan lo que no han hecho hasta ahora, que es recuperar el dinero de más que, tal y como ha quedado acreditado en esta comisión de investigación, se llevaron las empresas, tanto a costa de las arcas públicas como del dinero que pagan las familias a través de sus cuotas.